Tenía una casada a su marido porque no estaba bien favorecido de la naturaleza, y a gritos le decía, fue gran eficacia que con tan chica pieza pensarás casarte y engañarme puesto que no puedes contentarme. Marcha, marcha de casa, pues tu fortuna es casa, tenía para marido solo el nombre, y creó en lo demás un pobre hombre. En efecto, salióse despachado este infeliz, el cuerpo contristado, y a muy poco que anduvo el buen encuentro tuvo de un mágico que al sol leyendo estaba y en su libro las furias invocaba. Luego que vio al marido, el mágico le dice, tú has venido amigo, a este colaje alimentante, mas yo te espero para consolarte. Por mi ciencia se bien lo que te pasa, pero en breve a tu casa te volverás contento. Toma, ponte al momento en la derecha mano este anillo que tiene virtud lala, pues todo miembro humano que bendigas con él crece una bala y cada bendición rápidamente, pero puesto en la izquierda, prontamente me encuelo que ha crecido por la mano derecha bendecido. Tal punto el hombre, lleno de impaciencia, quiso hacer del anillo la experiencia. Lo pone en su derecha, lo bendice, su mandar infelice se le va aumentando de tal manera que si el mágico a un lado no se hiciera, con el día ese en el suelo, tan rápido es que no envió aquel ciruelo. Alegre, a su mujer volvió el marido y la dice, ya vengo prevenido para satisfacer tu ardiente llama, ven conmigo a la cama, pero encima de mí es de colombante, para poder mejor remodearte. Sobre el ruego se pone la mujer, y al ataque se dispone, y viéndola el marido bien montada, le echó la bendición premeditada, y otras y otras corriendo, de tal suerte, que alzándola en el aire el miembro fuerte, la voz en él, elevada policía, un esclavo que empló la venturquía. Viéndose contra el techo así ensaltada, pide al cielo favor. Entra asustada la madre, y viendo un cuadro tan terrible, da una lágrida horrible, diciendo, Santa Bárbara bendita, que visión tan maldita. Venga un hacha que esté bien afilado para cortar un rabo de este porte. A lo que la mujer le puso atragantada, ay no madre, es teche, no es la corte. Ya se acuerda el lector de aquel marido que por el mago anillo socorrido clavó en su miembro a su mujer al techo, sepa también que al cabo, satisfecho de su esposa y vengado, en un medio dejó proporcionado el clavo monstruoso, viviendo en adelante muy gustoso, dándole aumento a menudo en ocasiones con derechos o fundas bendiciones. Paseándose un día alegremente, llegó junto a una fuente donde por diversión quiso lavarse las manos y en el agua refrescarse. La sordija encantada este fin se quitó y había olvidado entonces lo dejó, sin que cayera en ello, ni su falta conociera. Pues sí, finalizado su recreo, y a muy poco el obispo, de paseo, vino a la misma fuente deliciosa, y viendo una sordija tan preciosa, de tal hallazgo un falo, se la coloca en la derecha mano, Al tiempo que su coche se volvía, un pasajero le hizo cortesía, a que el obispo corresponde atento con una bendición, y en el momento, saltando el alzapón de sus calzones, ve salir de sus nobles dos rincones un matamostas largo de una gara, que igual entre mil monjes no se hallaron. Su ilustrísima, al verlo, con el susto se empezó a saltiguar como era justo, pero mientras más daba en saltiguarse, más veía aumentarse por balas a la vista a su avión, sin saber en qué consista. Los bajes al obispo rodearon y a sostener el peso le ayudaron de aquella inmensa cosa, encubriendo la mule prodigiosa con todos sus mantios y sotanas, pero estas diligencias eran balas, porque apenas un nuevo pasajero se quitaba el sombrero viendo a lo mismo, y él le bendecía, cuando otra vara el avión crecía. Por fin, cerca de la noche, como mejor pudieron a su coche llevar al ilustrísimo afligido, pero para que fuese en el metido, del cristal delantero le quitaron y así la mitad fuera colocaron de aquel feroz pepino, semejante a una vida de molino. A osculas, muy despacio, a lo mismo llevaron al palacio. Con mil vallas de arbolín en su lecho y de la alcoba abrieron en el techo una mujer oporte penetrera, según su altura, la que ya cosa larga. La fama en breve lleva de unos en otros la terrible nueva del caudal que a lo mismo le ha crecido, hasta que sabedor de ella el marido, de la sortija dueño, trató de recobrarla con empeño. Para esto en el palacio se presenta diciendo que es un médico que intenta menguar al ilustrísimo el recado, si un añillo le da que se ha encontrado. Admitióle el partido el obispo gustoso, y al marido entregó la sortija, el que contento, en su siniestra mano en el momento la pone, y bendiciendo al buen prelado vio formar a su miembro anuladado. No quedaba al paciente ya más que aquel tamaño suficiente con que desempeñara sus funciones, pero viendo que a echar más bendiciones se disponía el médico oficioso, le ataja temeroso diciéndole, por Dios, que se detenga y no otra nueva bendición tremenda, que me pierde con ella si por fía, déjeme al menos lo que yo quería.